Gracias. Buenos días amigos, placer saludarles desde San Ramón, Alajuela, Costa Rica, Corporación Magnol les saluda. Miren, en realidad muy complacido por todas las oportunidades que Dios me va presentando tanto a Corporación Magnol como a otras empresas. Primero desearles muy buenos días en este primero de julio, ya estamos hoy en el mes 7 y ya vamos avanzados en este año, ahorita en Navidad. Ahora, ¿por qué deseo hacerles este video? Vean, nosotros como Corporación andamos haciendo estrategias comerciales con empresas en diferentes países para que se encarguen de la logística de los cursos. Por ejemplo, nosotros en México ahorita estamos unidos, aliados con la empresa Sociedad y Servicios y con el laboratorio de una empresa de nivel internacional, laboratorio Sedísel, allá por Monterrey, para dar capacitaciones de alto nivel. Quiere decir que la parte logística de los cursos les va a tocar a ellos, desde buscar el lugar, los recursos, etcétera, etcétera. Y nosotros nos vamos a dedicar a la parte técnica. Esas uniones nosotros queremos invitar a otros países a hacerlas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros hicimos otra alianza estratégica con los señores de Autotronics Bolivia, que entiendo que son una empresa de capacitación a nivel de toda la República Boliviana. La idea central va a consistir en cuatro actividades que queremos invitarle a ustedes. Entendiendo y de nuevo repitiendo, la parte logística va a ser de Autotronics. Si quieren averiguar precios, lugares, direcciones, los llaman a ellos. ¿Qué en Facebook lo pueden localizar? Ahí están los contactos. Inclusive ya se está publicando en Facebook las diferentes capacitaciones que queremos dar. En esta alianza que les comento que estamos haciendo con ellos. En resumen, quiero invitar a usted, ya sea si es de Bolivia o de un país cercano, a que participen en estas capacitaciones. Las cuatro van a ser de sistemas como Unreal Denso, que en nuestros países es lo que más abunda. Eso por un lado. Pero por otro, tenemos que recordar que la tecnología Cummins y Bosch siempre están fortaleciendo la parte de control hidráulico. Mientras que Denso siempre fortalece la parte electrónica. Son de un grado técnico mayor. Por lo menos ese es el concepto que manejamos en Bagnol. Propiamente las actividades van a ser las siguientes. La fecha 24, 25 y 26 de julio vamos a dar una capacitación en Cochabamba. Una capacitación completa de este sistema. El día siguiente, el 27, hay un congreso donde vamos a participar con una charla de este mismo tema, pero un poquito más simplificada, obviamente, porque es mucho menor el tiempo. De Cochabamba vamos a trasladarnos a la ciudad de Sucre, que queda al sur, me parece, de Cochabamba. Y ahí vamos a impartir el mismo curso los días 29, 30 y 31 del mismo mes de julio, en este que inicia hoy. Posterior a eso, nos desplazamos hacia La Paz para dar nuestro curso final, nuestra capacitación ya final en Bolivia. Y está proyectada para los días 2, 3 y 4 de agosto. Queremos invitarle a usted, porque tenemos que entender que los procesos de diagnóstico, tenemos que irlos puliendo. Tenemos que entender que tenemos la capacidad de inteligencia educativa, cognoscitiva y tenemos recursos para ser competitivos en esta alta tecnología. Por eso, desde San Ramón a La Juela, Costa Rica, invitarles a que participen con nosotros en estas capacitaciones, ya sea usted de Bolivia o cercano. Un último detalle, vamos a llevar solo 4 enciclopedias diésel, para tenerlas a la venta. ¿Por qué solo 4? Por la cuestión del peso. Y en estos viajes que hay que tocar varios países, es muy complicado andar con varios paquetes. De ahí que si usted desea esta enciclopedia, puede desde ya reservarla, porque solo 4 llevamos. Y en su efecto, también para que la conozcan, por si alguien más la quiere adquirir. Desde San Ramón a La Juela, Costa Rica, de parte de Roxana, mi esposa, de parte de Alexis Varela, los dos formamos la base de administración en Bagnuil. Un gran saludo, un gran abrazo y espero contar con ustedes. Dicho sea de paso, les recuerdo, vamos buscando altos niveles de capacitación con conceptos prácticos. Ningún mecánico trabaja en una pizarra, ningún libro. Trabajamos en carros y sobre eso le vamos a dar profundidad, como es característico en los cursos de Corporación Bagnuil. Un abrazo, que Dios me los bendiga como siempre, que la sangre de Cristo me los proteja a ustedes y a sus proyectos y sobre todo a sus familias. Espero vernos pronto, ya casi en unos 24 o 25 días. Hasta la vista. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.